Venirnos a ustedes acá, Enrique, con todo su equipo. Venir a escuchar a un político, yo digo, hombre, algo tuvimos que haber hecho bien. Y algo como haber logrado a un Enrique, como una bendición de Dios que usted y su equipo y sus amigos, hoy acompañan este proyecto político. Espinal para mí se volvió un segundo hogar. Pero aquí logramos en su momento derrotar la tradición política para darle un nuevo aire, que pensábamos que era un nuevo aire y que debo pedir perdón de pensar que se podía con un nuevo liderazgo de la alcaldía. Eso nos devolvió la confianza de que la política sí se podía hacer bien, que hay que derrotarle la confianza y la esperanza a la gente. Hoy el Tolima perdió toda la posibilidad de soñar. El Tolima fue hace 20, 30 años un departamento importante en la agenda nacional. Hoy, lamentablemente, nos hemos conformado con la callecita, con el parquecito. Yo como diputado, en seis años, le traje 80 mil millones de pesos al departamento del periodo. Y le iba a traer una plaza de mercado al Espinal, y el alcalde actual, siendo de mi partido, habiéndome elegido, dijo que esa plata no le alcanzaba, que 5 mil millones de pesos, con la plaza de mercado era muy poquito. ¿Quién sabe qué negocio tenía escondido que no quiso recibir la plaza? Yo tengo una firmeza y un compromiso con el Espinal. Yo quiero ver el Espinal como un día con la ilusión recién elegido, el precal de Tamayo, me lo llevé a China con todo pago. Y en China, lo senté con varios empresarios de multinacionales, entre esos, uno de la seguridad. El señor Tamayo se quedó dormido y no fue a las reuniones, como se ha quedado dormido durante toda esta alcaldía, que hay que despertarlo sacándose de esa alcaldía, si no mejora, y le devuelve la seguridad al Espinal. Tiene que ser prioridad. El Espinal es la segunda ciudad más importante del departamento del Político. Y por eso, Ernesto, usted decía algo muy importante. Yo le di a un alcalde actual hablar con el presidente de Colombia, con el presidente Uribe. Y le dije, vea, alcalde, la solución del sector agropecuario para el Polima Huilecatecá es montar la zona franca del municipio del Espinal para que un campesino pueda comprar desde un machete hasta un tractor con ceros arancelos. Y el presidente Iván Duque le dijo, háganle, alcalde Tamayo, ahí le pongo el ministro de Comercio. El alcalde del Espinal no volvió a aparecer. Parece que se fue a jugar Paulillo y Parqués en vez de alincarse a General Economía del Instituto del Espino. El desgobierno de este alcalde, que yo lo ayudé a elegir, y le quedó grande la seguridad del municipio del Espinal. Y tengo que pedir perdón, porque pensamos que con Juan Carlos Tamayo le íbamos a dar una oportunidad diferente al Espinal. Salió peor la cura que la enfermedad, pero vamos a recuperar el Espinal, la seguridad y la confianza en los espinalistas. Y gran parte de la problemática de la seguridad nos hemos ido por las hojas y no por el bosque. Hoy entendí que la seguridad del Espinal en parte está que hay que cerrarle el afluente al microtráfico que llega por el río Magdalena, que entra por Flandes y llega el malecón de la Calmanera y nadie ha hecho nada, hasta los policías que los he defendido porque son los seres de la patria. Allá hay que llegar al Congreso de la República a militarizar el río Magdalena para evitar que el microtráfico siga acabando con nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes en el departamento del Tolima y del Espinal. Viva bien informado de lo que ocurre en el Espinal y el Tolima con Noticias Radar. Contamos la verdad.